Para mí, encontrarme con Cristo ha sido sin duda lo mejor que me ha pasado en la vida y, bueno, creo que cambia toda nuestra perspectiva y toda nuestra manera de ver las cosas. Así que, pues lo más importante en mi vida. Para mí, Jesús es un amigo de quien te se puede cuidar. Jesús es mi esposa y he dado mi vida para que pueda decir a todos en el mundo cuánto Él los amaba y que Él murió por ellos. Jesús para mí, Él es un amigo, Él es un hermano, Él es un padre. Él es el sentido de la vida, Él es para mí, es la vocación también. Entonces, Jesús encuentra el sentido de todas las cosas. Jesús es para mí mi inspiración, porque Él le dice a los hombres cómo se puede vivir y cómo se puede vivir con sus hombres y cómo se puede vivir con sus hombres. Para mí, Jesús es amor. Jesús es mi esperanza. La razón de todo. Yo soy muy bonita y yo quiero decir a todos los hombres y cómo se puede vivir con sus hombres y cómo se puede vivir con sus hombres. Justamente, Jesús es vida. El nuestro salvatorio. Jesús, por mi me, es el salario y el amor. Y es un bello que es un hinoza de mi vida y la vida de los hombres. Así que espero que todo el mundo esté en paz y en paz, y que estemos todos juntos. Para mí, Jesús es el ejemplo de amor máximo existente en nuestra tierra, y que da esperanza, entonces, que pueda existir un amor así también entre nosotros. Jesús para mí es como mi ejemplo a seguir, es el Mesías. Y no sé, yo creo que todo cristiano debe plantearse intentar vivir como Jesús y seguir su ejemplo. Para mí, Jesús es un amigo que vea en nosotros. Jesús para mí es todo, es Dios, y para Él es la pena dejar todo. Para mí, Jesús es el Dios que nos ayuda, que se ha encarnado para nos salvar, y que está muerto también para nos salvar. Para mí, Jesús es un fratello que siempre hay momentos de dificultad y me ayuda. Jesús es una presencia constante en mi vida. Para mí, Jesús es amor. Jesús es mi esposo, Jesús es mi vida. Para mí, Jesús es el hijo de Dios. Es el camino, la verdad y la vida. Es un amigo que siempre podemos contar. Jesús es el camino por el cual tenemos que llegar a Dios, y lo que debemos imitar en todo. Para mí, Jesús es nuestro esposo, y Él ha entregado la vida por nosotros. Entonces, nosotros también, al considerarnos a Él, estamos dispuestos a dar la vida por Él. Jesús es mi vida por mí. Y Jesús es nuestro esposo. Para mí Jesús ha sido un amigo, un compañero en que me ha ayudado en las dificultades, también como en las alegrías, que me ha confortado, que me ha consolado y yo creo que también me ha alegrado muchísimo en toda mi vida, que realmente ni siquiera me esperaba estar aquí. Ha sido un camino, una aventura, también un reto, para lo cual yo como que me siento alegre de vivir esta experiencia de Jesús, de acogerlo, de que me ayude, pero también de agradecerle, agradecerle por tantos beneficios que me ha dado, tanto mi vida como mis compañeros, mi familia, la salud, el poder conocer a muchas personas de todas las culturas, de todas las religiones y poder compartir con ellos el testimonio de Jesucristo. Para mi vida es eso, mi vida es Cristo y vivo por él, para él, con él y estoy junto a él en las buenas y en las malas hasta morir en la raya. Jesús es para mí, Jesús es el que me ha sentido en mi vida, es el amor en mayúsculas y bueno, yo, nada. Jesús es mi hermano, mi salvador y mi esposo. Para mí Jesús es la esperanza. Para mí Jesús es mi hermosa y el objetivo de mi vida. Para mí Jesús no es solo un amigo, sino una persona de quien nos puede confiar, porque siempre nos perderá siempre. Jesús es para mí un gran hombre, quien ha vivido en varias mil años. Él ha sido un gran hombre, un especialista. Él está en nuestro Padre y está en la puerta de la puerta. Y yo creo que es muy fuerte que nos puede confiar, porque no creo que es después de la vida. Jesús es mi hermosa de todo. Es porque Jesús de救en, mi vida cambió. Yo era un hombre de un hombre, que era 19 años, pero en mi vida era un hombre. En mi vida, yo sé que solo Él me ha dado a la vida de nosotros. El único que es el amor es el amor. Solo Él es el amor es el amor. Y por lo que me ha dado a la vida de Dios, yo también quiero que me ha dado a la vida de Dios. Y me ha dado a la vida de Él. Él es un hombre excepcional, en quien podemos inspirarnos. Nosotros debemos inspirarnos. Es el Padre de Dios y la Sœur. Jesús es el Padre de Dios. Él es amor, Él es amor, Él es amor. Él tiene la vida. Él es amor a todo el mundo. El Padre de Dios me ha dado a mi nombre. Él es mi padre, mi amor, mi amor, mi amor y mi amor. Él no lo haría. Él no lo haría. Él no lo haría más allá de todo el lugar y él no lo haría mucho más allá de nosotros. Él es el Padre del Salido. Él es el Padre del Salido. Él es todo lo que hay en la vida. Él no lo ha dado a la vida. Él no lo haría. Él no lo haría. Jesús es mi hermosa. Jesús, para mí, es el centro de todo. Es un palacio. Jesús es para mí como un padre. Y a las fechas de la noche siempre pienso a Él y me alegro de que Él estuvo por nosotros y que pudimos vivir. Jesús, para mí, es el esposo que me llama y llama a todos. Para mí, Jesús es siempre. Jesús, para mí, es mi esposo. Jesús es aquel que me conquistó, me cattivó y me colocó al servicio de la iglesia, del próximo, para manifestar la obra maravillosa que Él hizo para todos nosotros, manifestando así la Sua gran paixón. Para mí, Jesús es alguien a quien dará afidamiento, sea en momentos bellos, pero también en momentos brutos. Jesús es el Espíritu de la Iglesia y la verdad de la gente, y que para mí, es el Espíritu de la Iglesia y el Espíritu de mí. Jesús es el Espíritu de mí.